Música 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 ¡Pregúrme la ponte a mí, yo le voy a dar un pianta! ¡Déjame el rol y lo pago en color! ¡Pregúrme la ponte a mí, yo le voy a dar un pianta! ¡Pero, pero, mira, mira, no te quita que me abuelvo! ¡Pregúrme la ponte a mí, yo le voy a dar un pianta! ¡Ay, dónde está la guacha viva para gozar! ¡Pregúrme la ponte a mí, yo le voy a dar un pianta! ¡Pregúrme la ponte a mí, yo le voy a dar un pianta! ¡Pregúrme la ponte a mí, yo le voy a dar un pianta! ¡Gracias!